Música ¿Qué pasa pokeyonkis? Bienvenidos al canal de SoulWide Y estamos en la décima jornada de esta tercera temporada de la LCE en la Liga Luna Combatiendo contra Archie del Team Aqua Que puede ser un combate muy pero que muy tenso Ya que Archie suele sorprender con alguna estrategia un poquito loca Fue la primera jornada de la semana Gracias a Cesar Pido con poder oculto tipo fuego para derrotar a Kartana Yo en este combate esperaba que iba a ser poder oculto tipo planta de Nesa Sarpido Para así poder golpear a mi Swampert Así que andaba ahí con cuidado Dije, hostia que Archie me la puede liar, tengo que tener cuidado Yo decido sacar a mi Swampert de inicio Porque es un grandísimo Pokémon contra este Mamoswine Y también debo decir que este combate no estaba tan encargado de cara a mis Playoffs Porque si perdía los dos combates y mis rivales ganaban todo Que había posibilidades aún de que yo me saliese de Playoffs Así que necesitaba obligatoriamente esta victoria Para entrar sí o sí en los Playoffs de esta LCE Así que empieza Archie con chuzos para golpear a este Swampert Así que Swampert que a la hora es que tiene máximo de vida Puede aguantar perfectamente el golpe Y el cascada le va a quitar bastante, bastante vida al Mamoswine enemigo Yo en este turno hice una cosa bastante curiosa que es enseñarle A lo mejor otra persona no le hubiese enseñado el movimiento que voy a enseñar ahora Pero le dije, se lo voy a enseñar y ya juego a sabiendas de que él lo sabe Así que tiro la onda tóxica en plan de Si me sacas al Winsicot se puede comer una onda tóxica Yo que tú tendría cuidado Le estoy como medio amenazando en plan de Tengo este movimiento Winsicot no entra tan de gratis Yo que tú tendría cuidado Así que el rival aprovecha para sacar a Mien Sao Yo pensé, bueno, Mien Sao no debería hacerme nada Él tira a desarme pensando el cambio Porque se lo pregunté y me dijo que está pensando el cambio Realmente este Mien Sao tenía poder cuto tipo planta Yo no me lo esperaba para nada, la verdad O sea, yo es que hubiese sido él y hubiese golpeado directamente con el poder cuto tipo planta Le como el terremoto a Mien Sao Y yo pensando, vale Tiene un Pokémon de tipo acero Probablemente saque a este Pokémon pensando que va a entrar la onda tóxica Yo voy a ir con cascada Por si las moscas del Pokémon tuviese A Irbayun Y este escadril va a caer en este turno Pokéjonki Se activa el rol de moldes No pasa absolutamente nada Y la cascada consigue acabar con el escadril enemigo Así que escadril debilitado Gracias a la cascada Yo dije, ya verás como me saque a escadril pensando en la onda tóxica Pero ahora sí que sí El rival tiene completamente vía libre para sacar a su Mofa A su Winsicott Y podrá amenazarme con el Con el Moonblast Que este rango de vida me mata El Giga Drain Que también me mata, obviamente Y yo aproveché la ocasión para sacar a mi mayor defensivo especial Que es Porygon Que le traje para este combate Para combatir especialmente contra Winsicott Tiene Rayo Hielo Así que este Winsicott La verdad es que no le podría hacer mucho Becariada por mi parte Se me olvidó poner la habilidad Analytic Así que le llevé con rastro sin querer Obtengo el Infiltrator El allanamiento Así que bueno En esta ocasión es bastante curioso Porque yo predice el cambio al Mien Sao Porque realmente Mien Sao Entra muy bien contra los golpes de Porygon Y encima con el Reader puede aguantar bastante bien los golpes Y además sabiendas Que no tengo Analytic Realmente me es casi imposible Acabar con la vida del Mien Sao Por eso yo tiré el Tóxico Pues para poder envenenar al Mien Sao enemigo Pero ahí No sé si Archie lo leyó bien O qué pasó Pero me tiraron el Taun Que evitó que yo envenenase al Mien Sao enemigo Así que igualmente Yo golpeo con el Ice Beam Que le quita aún más de la mitad de la vida Aún sin tener en Analytics La verdad es que Porygon 2 pega bastante Y yo en este turno En el que el rival Decide sacar a su Pokémon Que viene a ser Este Mien Sao Yo dije Vale Voy a aprovechar para sacar a Maguiarna Que Maguiarna contra este Winsicott Tiene la posibilidad de lletarse Bastante, bastante fácil Viendo que este Mien Sao Por la forma que lo está jugando Archie Que lo está jugando muy defensivo Probablemente Puedo leer el 2 al movimiento Que tira él Aprovecha para tirar el YouTube Y yo leo este YouTube Y aprovecho para tirar el Switch Gear Movimiento Que la verdad es que va a ser clave en este combate El Switch Gear Así que él me saca el Mofa Mofa que entra Con bastante poca vida Yo aprovecho para tirar el cambio de marcha Y yo dije Vale Mofa no tiene prácticamente nada Con que tocarme a Maguiarna De hecho Es que yo he sacado a Maguiarna Para chetarme frente a Mofa Pero es que al rival Prácticamente ya no le quedan Pokémon Así que yo digo Vale Pues tengo un Calm Mind Completamente gratis Voy a poner a Maguiarna En un Más 2 en velocidad Y encima mejor La estadística de ataque especial Para asegurarme Acabar con la vida De este Winsicott En el turno siguiente Así que el Pokémon Aprovecha para tirarme la Mofa Para que no pueda chetarme Más Ni con el Switch Gear Ni tampoco con el Calm Mind Así que ahora mismo Tengo a Maguiarna En más 1 defensa especial En más 1 ataque especial En x2 en velocidad Y la cosa se está poniendo Porque yo en Kiss Bastante bastante Tenta O sea para Archie Tiro la bola a sombra Y el Winsicott De enemigo va a ser Debilitado Así que Winsicott Debilitado Con crítico que Vamos Dudo mucho que importase La verdad Porque es que tengo A un Maguiarna modesto Con un más 1 En ataque especial Ahora en un más 2 Pero vamos Yo creo de sobra Que a ese rango de vida Un bola a sombra Debería haberle matado Igualmente Tampoco hubiese importado Mucho Un poquitito de vida Que no hubiese faltado Para nada Tras curso del combate A esta vida Me ha ensado Le gano en velocidad Y del bola a sombra En un x2 Le puedo acabar Con su vida perfectamente Así que me ha ensado Debilitado Ahora mismo tengo 3 boost Gracias a la Coramina Así que ahora mismo Tengo Maguiarna En un más 3 De ataque especial O sea Maguiarna Es ahora Dios Entra Gudra Que puede ser un Pokémon Con unas características Defensivas especiales Muy pero que muy altas Así que yo aprovecho Para ir con mi Miento Z De tipo fantasma Ese Presa De los cojones Que no recuerdo el nombre Como se llama Espera Como se llama Movimiento Z De tipo fantasma Que no me acuerdo Y mira quien lo usaba En esta lección De movimiento Z De tipo fantasma Presa espectal Madre mía Que no me acordaba el nombre Así que ahora sí Con un más 3 De ataque especial Contra este O sea encima Maguiarna Modes Contra un Gudra Pues gracias a movimiento Z Pues consigo onehiquearle En plan bastante Bastante easy Así que Gudra Debilitado Pokéjunkies Únicamente queda El sarpido enemigo Como Pokémon de Archie Así que yo me olvido De la mofa Y dije vale La única play Que puede llegar a hacer Realmente Archie Es protec Para tener el impulso Para poder ganar En velocidad a Maguiarna Así que en este turno Que él aprovecha Para tirar la protección Yo tiro otro Sweetgear Y ya aún con ese impulso Yo gano en velocidad Sobradamente A este sarpido Y acabo el combate Con un 6 a 0 Gracias al rayo Que voy a efectuar A este sarpido Que acabará con su vida Así que ahora mismo Archie en este turno Solo le queda Mega evolucionar a sarpido Así que sarpido Pokéjunkies Va a aprovechar Para mega evolucionar Y va a intentar Meterme esas cascadas A ver si me puede llegar A quitar un poquito de vida Pero realmente El combate ya está Bastante decidido Va a ser un 6 a 0 Que ya me asegura 100% Pero 100% Mi participación En los playoffs Así que tiro el rayo Pokéjunkies Ahora mismo sarpido Debilitado Y ganamos este combate Contra Archie Por 6 a 0 Un combate que la verdad Es que me han sorprendido Mucho algunas otras jugadas De Archie No me esperaba para nada Por ejemplo Como jugo contra Swamper Creo que haber tirado Por ejemplo El desarme Contra ese Swamper O sea Es muy Pero que muy Poco probable Que yo me espere Que Mienzao lleve Poderoculto tipo planta Así que si te encuentras En Swamper Contra Mienzao Tírame el Poderoculto tipo planta No te cortes O sea No hace falta que me tires El knockoff Ni mucho menos Es muy raro Pero que un Swamper Huya de un combate Contra Mienzao Ya que gracias a sus estadísticas físicas Realmente puede resistir Perfectamente los golpes Del Pokémon enemigo Y con ese Poderoculto tipo planta Perfectamente Podría haberme incluso Acabado con la vida De mi Pokémon Y yo no me lo hubiese esperado Para nada la verdad Pero para nada me esperaba Que el Mienzao Tuviese el Poderoculto tipo planta Que me confesó Que tenía ese Pokémon Archie Así que Esa recomendación Que digo que a lo mejor De jugadas clave Creo que también A ver Lo de Eskadril Es más buena play mía Que de Archie O sea realmente Si yo voy a tirar El Onda Tóxica Y lo evita Gracias a que Saca Eskadril La verdad es que Ha sido O sea iba a ser buena play De Archie Pero yo leí ese movimiento Y golpeé con Cascada Y no sé quizás Complicado Porque con el Onda Tóxica Es verdad que es complicado Pivotar en Winsicott Porque algún que otro golpe Te lo pude comer bastante bien Pero simplemente O sea principalmente Fue eso Que con Mienzao Tendría que haber Ido directamente Con el Poderoculto tipo planta A Swamper le quitas O si no le matas O sea le quitas un montón de vida Y yo creo que al rango Que estaba Prácticamente me mataba No sé que ataque especial Tiene Mienzao Creo que Archie me dijo Que tenía bastante La verdad Pero vamos Es que es eso Y al final el combate Gracias a Magearna Y encima si Mienzao Tiene tanto que ataque especial Pues no tendrá Tanto ataque físico Por lo que incluso El High Jam Keep Tampoco me hubiese quitado Excesiva vida en el Magearna Y Magearna tenía Bastante pero bastante Facilidad Para poder chetarme Frente al Mienzao Frente incluso al Winsicott Mi idea de Team Preview Era chetarme frente a Mew Que es un Pokémon Que realmente no me puede llegar A hacer mucho Salvo quemarme Pero bueno la estadística Física de Magearna La verdad al menos En el ataque quiero decir En el ataque físico Pues me es más o menos Indiferente Así que aprovecho Gracias al Squid Gear Y al Calm Mind Para ganar este combate PokeYonkis La primera vez que saco A Magearna Con el Double Dumps Está bastante guapo Está bastante guapo No sé si lo sacaré En Playoffs Ya sabéis que soy demasiado fan Del Magearna Con Asolves Pero bueno Ya veremos que tal Se desarrollan los Playoffs PokeYonkis Este combate Que ya lo haya conseguido Ganar 6 a 0 Ya me asegura 100% Mi participación En los Playoffs Que se desarrollarán Después de la Barcelona Ways World La Barcelona Ways World Estaré tanto viernes Como sábado Sábado 100% seguro Viernes Hay algún que otro recoveco Que puede hacer que falle Pero hay muchas Muchas posibilidades De que el viernes También vaya PokeYonkis Así que por si alguno Quiere verme Pues ya lo sabe Ese detalle Y bueno Que más cosas que comentaros Respecto al combate Pues que estoy muy contento Pues como se ha desarrollado La LCE Este año la Liga Luna Era bastante complicado Clasificarse entre los 4 primeros Porque había bastante nivel Había grandísimos jugadores Como Jakub Ryan Filetovic J15 Failboard La verdad es que el nivel La verdad es que los Playoffs Se peleaban bastante caro Yo ya estoy bastante satisfecho Con mi participación Intentar hacer lo mejor Lo mejor posible en Playoffs Pero la verdad es que tengo Matchups bastantes complicados Contra 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 Egrox Lo tengo un matchup Jodidísimo Un best grandísimo jugador Serval Tengo un 50-50 La verdad Yo creo que tengo un poquito Más de posibilidades Por matchup de pasar Pero está ahí Y contra Luiso Contra Luiso Tiene el mejor matchup Yo lo tengo ahí Jodido PokeYonkis La verdad es que ya tengo ganas De echar estos combates de Playoffs A ver que pasa Si caigo eliminado Pues oye Caigo eliminado Pero a menos que no saber ya Que pasa PokeYonkis No se si vosotros también tendréis Hype o ganas De los Playoffs Que ya se acercan PokeYonkis Y por cierto Perdonad porque esta semana No haya podido haber Chiringuito He estado súper ocupado Esta semana Y además de que justo El día que tenía pensado Hacer Chiringuito Yo me encontraba fatal O sea Me estaba fatal De salud Ese día PokeYonkis Así que por eso Se decidió Esta jornada No haber Chiringuito A favor de la que Semana que viene Habrá un Chiringuito En el que se hable Tanto la jornada 9 Como la jornada 10 Así que PokeYonkis Los mayores fanáticos De Chiringuito Tranquilos Porque la semana que viene Bueno la semana entrante Pues habrá un Chiringuito Doble En el que se hablará De la jornada 9 Y también de la jornada 10 Que es la que se ha efectuado En este combate Así que amigos Recordad darle me gusta Si os ha gustado el vídeo Os suscribís al canal Si queréis ver más vídeos De la LC De Pokémon Competitivo De la World Cup De Pokémon Y de mi participación En la Nacional De PokéSpain Que ya he echado mis combatillos Y ya tengo ahí Alguna otra cosa Bastante guay Que traeos al canal Así que nada PokeYonkis Hasta la próxima Y adiós No os droguéis mucho por ahí Where's my money Bitch